El flagelo del secuestro en Ocaña, la región e incluso departamentos cercanos al norte de Santander continúa incrementándose. Llama la atención que en el caso particular del Catatumbo los secuestros parecen tener el mismo esquema e incluso el mismo lugar hacia donde dirigir a las víctimas. Ante estos casos, Nelson Arevalo, gerente de Corpo Redet, Capítulo Ocaña y el Catatumbo, quien rechaza este tipo de hechos que atenta contra la vida e integridad de las personas, asegura que se debe a la falta de garantías por parte de la institucionalidad y pese a las solicitudes realizadas, dichas garantías nunca llegan. Aquí tenemos diferentes fallas por parte del Estado y del Gobierno y de las demás instituciones, como lo es una de ellas la impunidad, la falta de presencia militar en muchas zonas y policial, en muchas zonas del departamento, del municipio, de la región. Es así como siempre se ha solicitado la presencia en las salidas del municipio de Ocaña, como para dar ese ejemplo del ejército y la policía, y esto nunca se ha logrado concretar permanentemente, siempre ha sido esporádico. Cabe resaltar que el auge de este flagelo ha aumentado a tal punto que ya no solo los propietarios de fincas o adinerados, son los afectados. Vemos también a comerciantes e incluso educadores quienes son víctimas de esta situación. Pues es un tema que ya a cualquier persona le está llegando ese mal momento, porque ya podemos ver que hay profesores, que hay comerciantes del común, tenderos, ganaderos, entonces a cualquier persona le llega esta lamentable situación. Desde Corpo Redes se manifiesta que se requiere que la comunidad siga alzando su voz para que se haga eco en las autoridades, quienes parecen hacer oídos sordos ante este crítico panorama.